Se encuentra todo listo para la final de la Liga Mexicana del Pacífico, después de que ayer se dieran dos tremendos duelos de pelota. En una de las definiciones más emocionantes de los últimos años, los Águilas de Mexicali vencieron a los Mayos de Navajoa en 16 tremendos episodios, con una buena salida de los abridores Gamboa y Duarte, quienes terminaron sin decisión, y en el que los relevistas llevaron a la larga este espectacular encuentro, con un inicio en el que los Mayos se fueron arriba en la pizarra 1 por 0, gracias al doblete productor de José Amador. Pero rápidamente respondieron los locales para empatar la pizarra 1 con sencillo de UNESCO y Betancourt. Para el tercer rollo, los visitantes volvieron a tener la ventaja, gracias al elevado de sacrificio de Quincy Latimore, y dos capítulos después, esta se acrecentó 3 a 1, una vez más con play de sacrificio. En esta ocasión, el encargado fue el Jesse Castillo, quien elevó al izquierdo. Poco les duró el gusto a los Mayos, una vez más, la ventaja no duró mucho, ya que en el sexto inning, los Águilas volvieron a emparejar la pizarra, ahora a tres carreras por novena, gracias al cuadrangular de dos rayitas de Luis Juárez, quien le conectó tremendo bombazo al nudillero Gamboa, para enloquecer a la fanaticada de Mexicali, que estaba por vivir un cierre de partido soñado. El triunfo de los Águilas llegó en la baja de la entrada 16, cuando con uno fuera, Chris Robertson ancló en la inicial con sencillo, y avanzó hasta tercera con imparable de UNESCO y Betancourt. Llegaría a CJ Rutherford a enfrentar a Rudy Acosta, al cual atacó al primer lanzamiento para realizar un toque suicida, donde Jesse Castillo bajó, tomó y lanzó al plato en un intento desesperado por evitar la carrera de Chris Robertson, lo cual no logró. Los emplumados dejaron tendidos en el terreno a Navajoa, en un juego para la historia. 4 por 3, los Águilas de Mexicali vencieron a los Mayos, y con esto, se alistan para enfrentar en la final a unos venados de Mazatlán, que vinieron de atrás en la serie y terminaron ganando los últimos tres encuentros para eliminar a los Yaquis de Ciudad Obregón. 2 por 1 terminó este encuentro, con una soberbia actuación del abridor Walter Silva, quien lanzó por espacio de seis entradas y dos tercios, donde solo recibió par de imparables. No otorgó pasaporte y ponchó a cinco rivales. Las carreras de Mazatlán llegaron temprano en el encuentro. Sencillos de Olmo Rosario y Erick Rodríguez abrieron la segunda entrada. Estos avanzaron con Wild Pitch y anotaron posteriormente con hit de Jesús Pavela y elevado de sacrificio de Jeremías Pineda. El pitcher derrotado fue David Reyes, quien solo lanzó dos episodios. La serie final de la Liga Mexicana del Pacífico arrancará este miércoles en el Estadio Vier de Mexicali. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias. Gracias.